Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a una clase más del curso de castellano. El día de hoy, el tema que vamos a tratar, el predicado. Esta es una clase para los alumnos del quinto año. Muy bien, empecemos hablando del predicado. Recordaremos que la semana pasada hablamos del sujeto, ¿no? El predicado también es parte de la oración bimembre, que consiste en que es todo aquello que se dice del sujeto. Entonces, eso es el predicado, todo aquello que se dice del sujeto. El predicado es un tema amplio. Vamos a ver las clases de predicado que hay. Bueno, existe un predicado nominal. Muy bien, predicado nominal. Vamos a ponerlo por aquí. Dentro, entonces, de las clases de predicado, existe un predicado nominal. ¿Cuál es este predicado nominal? Este predicado nominal es aquel que va a presentar a ese verbo que ha perdido significación. ¿Te acuerdas cuál es ese verbo? Muy bien, el verbo copulativo. Entonces, el predicado nominal presenta en su estructura a un verbo copulativo. ¿Recordamos cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler. Verbos copulativos. ¿Qué más tiene que tener este predicado nominal? ¿Qué otra parte? Además, este predicado nominal, como lleva un verbo copulativo, debe presentar un complemento obligatorio. ¿Tú te acuerdas cuál es ese complemento obligatorio? Muy bien, tiene un atributo. Tiene un atributo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Consideramos... Los leones son... Los leones son... Aquí está nuestro verbo copulativo. Cuando se utiliza un verbo copulativo, el mismo verbo, como ha perdido significado, exige un complemento. Un complemento llamado atributo. Este complemento atributo es obligatorio cuando se usa un verbo copulativo. ¿Qué es el atributo? El atributo es una cualidad de el sujeto. Entonces, nosotros aquí no podemos dejar la oración en... Los leones son... No. Tenemos que ponerle obligatoriamente ese complemento que nos va a ayudar a significar. Y ese complemento va a ser un atributo. ¿Qué es el atributo? Una cualidad del sujeto. Los leones son... Agresivos. Ahí está. Donde... Donde... Los leones sería el sujeto y todo ello sería nuestro predicado nominal. Ahí está nuestro predicado nominal. Ese es el predicado nominal. También, dentro de las clases de predicado, tenemos al predicado verbal. El predicado verbal, que lo vamos a poner por aquí. Predicado verbal. El predicado verbal tiene como núcleo... ¿A quién? A un verbo... Tiene como núcleo... Aquí vamos a ponerlo. Presenta como núcleo... Presenta... Como núcleo... Como núcleo... A un verbo... ¿A qué verbo? A un verbo no copulativo. No copulativo. A un verbo no copulativo. O también llamado o predicativo. Muy bien. ¿Y cuáles son esos verbos no copulativos predicativos? Amo, plancho, trabajo, lavas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la oración, los atletas llegaron, nosotros podríamos dejar la oración, los atletas llegaron, Pedro trabaja, Carlos come, podemos dejar la oración allí. Y se entiende, ya que estamos utilizando un verbo no copulativo o predicativo. Estos verbos son capaces de hacer predicados por sí solos. Incluso son capaces de hacer oraciones por sí solos, ¿verdad? Pero, si nosotros deseamos complementarlo, lo podemos hacer. Al predicado verbal lo podemos complementar, ¿no? Ya sea con un objeto directo, ya sea con un objeto indirecto, con circunstanciales. Podemos complementarlo. No es una cuestión obligatoria, ¿no? Es una cuestión, pues, que si se quiere, si se puede, lo hacemos, ¿no? En este caso, si nosotros deseáramos ponerle una cualidad al sujeto, pero que esté dentro del predicado, también lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo sería? Los atletas llegaron, tiene que ser una cualidad del sujeto. Tiene que estar en el mismo número y género que el sujeto. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar ese complemento? Se va a llamar complemento. Muy bien. Yo sé que estás recordando ya el nombre. Se va a llamar complemento. Por aquí está. Complemento predicativo. Muy bien. Ese complemento predicativo, entonces, va a ser una cualidad del sujeto. Complemento. Los atletas llegaron cansados. Ahí está nuestro complemento predicativo, llamado también bivalente. ¿Por qué? Porque va a modificar al núcleo del sujeto como también al verbo. Complemento predicativo. Además, ¿qué vamos a encontrar en el predicado verbal? Además de un complemento predicativo. También vamos a encontrar aquellos complementos que van a modificar al núcleo. ¿Quiénes son? El objeto directo. Muy bien. Yo sé que estás recordando ya al objeto directo. También aquí. Muy bien. Al objeto indirecto. ¿Qué será el objeto directo? Vamos a ponerlo por aquí al indirecto. El objeto directo va a ser el complemento en el cual va a recaer directamente la acción verbal. Este objeto directo tiene un método de reconocimiento. Es decir, para reconocer al objeto directo, nosotros debemos hacer unas preguntas dirigidas al verbo. Y la respuesta, que fluye de manera automática, sin necesidad de acomodar, se llama objeto directo. Vamos a ver. Yo sé que recuerdas aquellas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas para reconocer el objeto directo? ¿Te acuerdas? Claro. Vamos a ponerlas por aquí. Las preguntas para reconocer al objeto directo son... Abrimos, ¿no? ¿Qué más verbo? ¿O a quién más verbo? ¿O a quién más verbo? ¿Ya? ¿Recordaste muy bien? ¿Qué más verbo? ¿O a quién más verbo? Para reconocer al objeto directo. Una vez reconocido el objeto directo, nosotros también podemos reemplazar ese objeto directo. ¿Cómo lo reemplazamos? ¿Con qué lo reemplazamos? Con ciertos pronombres. Generalmente, los pronombres que reemplazan al objeto directo son... Lo, los, la y las. ¿Verdad? Son los pronombres con los que podemos reemplazar al objeto directo. Ahora vamos por aquí. Objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto? El objeto indirecto es el complemento en el cual recae de manera indirecta la acción del verbo. Perjudicándolo o beneficiándolo. También, para reconocer al objeto indirecto dentro de la oración, hay unas preguntas que debemos formularle al verbo. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Las recuerdas? A ver. Objeto indirecto. Para objeto indirecto, las preguntas son... ¿A quién? O puede ser también, ¿para quién? También, más verbo, más verbo, ¿no? Más verbo. Y pregunta. Y la respuesta automática va a ser el objeto indirecto. Este objeto indirecto, una vez hallado, puede también ser reemplazado. Pero, generalmente, los pronombres que reemplazan al objeto indirecto son le y les. Ahora, es necesario mencionar que, si bien es cierto, al objeto directo lo reemplazan los, la, las, y al objeto indirecto le les, también los pronombres átonos, los pronombres personales átonos, pueden cumplir la función de objeto directo u objeto indirecto. ¿No? Los metes, senos, os. También, en algún momento, pueden cumplir esa función. Vamos a ver aquí el ejemplo para el reconocimiento, primero, del objeto directo. Del objeto directo. Tenemos la oración, esa carretera une ambos pueblos. Lo primero que debemos hacer es reconocer al verbo. También, de paso, sabemos que el verbo es el núcleo del predicado, ¿verdad? Esa carretera une ambos pueblos. ¿Qué une ambos pueblos? Esa carretera sujeto. Lo que nos interesa es esta parte del predicado. Aquí está el verbo que viene a cumplir la función del núcleo del predicado. Y preguntamos, para objeto directo, ¿qué une ambos pueblos? Ambos pueblos sería el objeto directo. Ahora, vamos a reemplazar, vamos a reemplazar al objeto directo. Reemplazamos al objeto directo de la siguiente manera. ¿Con qué pronombre podemos reemplazar? Los pueblos, ¿verdad? Los masculinos. Entonces, nosotros diremos, esa carretera, esa carretera, esa carretera, esa carretera, los une. Ahí está. Los sería, entonces, el objeto directo y une sería el núcleo del predicado. Hemos reemplazado a el objeto directo. Muy bien. Por aquí me parece que podemos todavía aprovechar el espacio para hacer una oración donde podemos reconocer al objeto directo. Podemos decir, el abuelo, el abuelo, el abuelo compró frutas. Ahí está, el abuelo compró frutas, donde reconocemos al verbo, compró. ¿Qué compró? Frutas. Vendría a ser el objeto directo. Y si nosotros deseamos reemplazar a ese objeto directo, lo podemos hacer. El abuelo las compró. Las compró. Las estaría reemplazando a frutas. Muy bien. Vamos por aquí. Continuamos, continuamos reconociendo al objeto directo. La siguiente oración. El mago español hipnotizó a varios concurrentes. Ahí está. Lo primero que hacemos, reconocemos al verbo. El verbo núcleo del predicado hipnotizó. Ahora, el mago español sujeto. Lo dejamos a un lado al sujeto. Vamos a reconocer al objeto directo. ¿A quién hipnotizó? Objeto directo. A varios concurrentes. A varios concurrentes. Objeto directo. Comprobemos, comprobemos, comprobemos si es el objeto directo. A ver, vamos a reemplazar por lo, los, la o la. Podemos decir entonces, el mago español, copiamos, el mago español, a varios concurrentes, los, muy bien, hipnotizó, hipnotizó, hipnotizó. ¿Dónde? Reconocemos al objeto directo. Los, sería el objeto directo. Hipnotizó, vendría a ser el núcleo del predicado verbal. Ahí está entonces nuestro objeto directo. Ahora vamos a pasar al reconocimiento del objeto indirecto. El objeto indirecto, aquí está la oración. Su soberbia disgustó al maestro. Su soberbia disgustó al maestro. Lo primero, para cualquier análisis sintáctico, es reconocer primero al verbo. Disgustó, verbo. Su soberbia sería el sujeto. Lo dejamos. Lo que nos interesa es la parte del predicado. Para el objeto indirecto, ¿a quién disgustó? Al maestro. Al maestro sería el, desde aquí, objeto indirecto. ¿No? Y reemplazando, reemplazando, ¿cómo sería? Voy a subirlo un poquito más esto, como para que nos alcance espacio para el reemplazo. Un momentito. Su soberbia disgustó al... Para que estén juntos, mejor lo voy a poner. Su soberbia disgustó al maestro. Aquí. Al maestro. ¿No? Nosotros podemos decir... Su soberbia... Su soberbia... Recuerda que puede ser le o les. Su soberbia... Le disgustó. Le disgustó. Ahí está, entonces. Le, como objeto directo, y disgustó, sería el núcleo del predicado. Aquí también vamos a ponerle núcleo del predicado. Muy bien. Vamos con otra oración. Donde vamos a reconocer tanto al objeto directo como al objeto indirecto. Dice... La lluvia trajo alivio al campesino. Donde lo primero que hacemos es reconocer al núcleo del predicado, al verbo. Alivio. Ponemos de frente el núcleo del predicado. ¿Ya? Y la lluvia... Ay, perdón. Aquí sería... Lapsus, lapsus, lapsus. Trajo, 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 sería... Trajo, trajo, sería el verbo. Aquí está. La lluvia trajo, núcleo del predicado, alivio al campesino. Entonces, lo primero que hemos hecho aquí, reconocemos al verbo de... La lluvia trajo alivio al campesino. La lluvia trajo al alivio al campesino. El verbo es trajo. Muy bien, trajo. Ahora, procedemos a reconocer al objeto directo. ¿Qué trajo? Alivio. Alivio. Sería el objeto directo. Ahí está. Ahora, reconocemos al objeto indirecto. ¿A quién trajo alivio? Al campesino. Al campesino sería el objeto indirecto. Muy bien. Ahí está nuestro objeto directo e indirecto. Ahora vamos a reemplazarlo. ¿Cómo sería reemplazarlo? Reemplacemos tanto al objeto directo como al objeto indirecto. ¿Cómo sería? La lluvia. La lluvia. Habíamos mencionado que también los pronombres átonos, metes, senos, os, pueden hacer la función de tanto objeto directo como indirecto. En este caso, vamos a valernos de esos pronombres. La lluvia se lo trajo. Ahí está. Sigue siendo trajo nuestro núcleo del predicado. ¿Se qué sería? ¿Lo qué sería? Se sería el objeto indirecto. Y lo sería el objeto directo. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, lo, la lluvia trajo alivio. Se, lo, el alivio, lo, ¿no? Al campesino, se, reemplaza el objeto indirecto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. Hemos reconocido tanto al objeto directo como al objeto indirecto. Pero, podría ser también, podría ser también que el reconocimiento se haga en una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, en la palabra, en la palabra, dábáselo, 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 nosotros tenemos, en núcleo del predicado, también tenemos el objeto directo y también tenemos el objeto indirecto. ¿Cómo así? Observemos bien, dábáselo. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, daba. Sería el núcleo del predicado. Se sería, ¿qué sería ser? Muy bien, el objeto indirecto. Y lo sería el objeto directo. En una sola palabra, ¿no? En un pronombre, ¿cómo se llaman estas palabras? Pronombre implíptico. Perfecto. Ahí está. También, dentro del predicado verbal, vamos a encontrar a los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales son varios, ¿no? Aquí están algunos, los principales, como son complementos circunstanciales del lugar. Estos complementos se reconocen dentro de la oración a través de las preguntas, también dirigidas al verbo. Por ejemplo, a los complementos circunstanciales del lugar. So, con la pregunta, ¿dónde? De tiempo, a través de la pregunta, ¿cuándo? A través de la pregunta, ¿cuánto? De modo, a través de la pregunta, ¿cómo? Siempre recordando, dirigidas estas preguntas al verbo. De cantidad, a través de la pregunta, ¿cuánto? De causa, a través de la pregunta, ¿por qué? De finalidad, a través de la pregunta, ¿para qué? De compañía, a través de la pregunta, ¿con quién? De medio, ¿con qué? De, etcétera. Aquí hay un ejemplito donde vamos a reconocer alguno de estos complementos circunstanciales. Tu camisa está sobre el planchador. Aquí tenemos a nuestro verbo, está... Tu camisa sería el sujeto. ¿Dónde está? Sobre el planchador. ¿A qué responde este complemento? ¿Dónde? Al lugar. Complemento circunstancial de lugar. Otro. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Vamos a reconocer primero al verbo, al núcleo. Ahí está el núcleo del predicado. Lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Muy bien. Muy bien. Sería el complemento circunstancial de modo. Y vamos con otra. Lo sacaron por irresponsable. Sacaron sería el verbo... ¿Por qué lo sacaron? Por irresponsable. Sería el de causa, ¿verdad? Complemento circunstancial de causa. Muy bien. Allí está. También es necesario mencionar que dentro del predicado vamos a encontrar, dentro del predicado verbal vamos a encontrar el complemento agente. El complemento agente es quien va a realizar la acción del verbo. Generalmente, ¿no? Quien realiza la acción del verbo es el sujeto. Pero en oraciones pasivas es el complemento que hace esta función. Complemento agente. Entonces, hemos visto aquí al predicado. Espero se haya podido entender. Me despido, no sin antes mencionar que debes realizar tu tarea. Ahora, aquí está, evaluando mi aprendizaje de la página 200. Está en la página 200 todo lo que hemos trabajado en clase. Muy bien. Me despido. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta luego.